Hola, muy buenas. Que me perdonen los creyentes, pero el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, quiere meternos sus creencias hasta en la sopa. Y a mí no me parece bien. Las creencias religiosas, muy respetables todas, en tanto en cuanto no interfieran con las creencias de los demás, esto es un mensaje subliminal para el ministro Gallardón, son todas muy respetables. Pero en este caso, el ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, yo creo que se ha pasado un poquito, porque quiere meter la religión en ámbitos que le son absolutamente ajenos. Por ejemplo, quiere que, o ha decidido, que la Dirección General de la Policía otorgue o conceda una condecoración, un premio a una virgen. Más concretamente, a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Y digo yo, que esto, hombre, pues no sé yo, entre otras cosas, porque yo creo que deberían hacer como en otros premios que no se entregan, a no ser que el condecorado no asista a recogerlo. Aunque vete tú a saber que, mira lo que pasó en Lourdes, lo mismo, nos llevamos una sorpresa. Aunque no creo, dada la afición de las vírgenes cuando se aparecen, hacerlo o bien en cuevas o bien subidas en árboles, o en lo alto de la copa de los árboles. Aunque, oye, lo mismo el ministro Jorge Fernández Díaz, decide que la entrega de premios se haga en la Casa de Campo de Madrid o si las boscas. El caso es que yo no creo que haya que meter estos temas religiosos en un ámbito absolutamente laico, como es el cuerpo de la Policía Nacional. Entre otras cosas, que se paga con los impuestos de todo el mundo. Católicos, protestantes, budistas, ateos y musulmanes y de todas las... y sintoístas también. O sea, que no sé por qué hay que meter este tema religioso católico en un cuerpo que es financiado por todo el mundo y laico. En fin, pero bueno, también, por cierto, en una ceremonia de homenaje a los caídos del cuerpo de la Policía también, que se va a hacer en la Academia de Ávila, el ministro ha sugerido que se cambie, bueno, de hecho se va a cambiar, la música que acompañaba esta ceremonia habitualmente, que era la marcha fúnebre de Chopin, por una canción religiosa que se titula La muerte no es el final. La dirección general ha repartido folletos entre los policías para que se aprenda la canción, o en su defecto, si no se la aprenden, que por lo menos muevan los labios. Acojonante. Bien, vamos a hablar con el primo de un agente que está bastante enfadado y que quiere dar aquí su testimonio. Hola, ¿está usted bastante enfadado, no, con este tema? No, yo no, que va, si a mí me da igual, si yo soy conductor de autobuses, pero mi primo sí es que está cabreadísimo porque él es Hare Krishna y dice que pasa de cantar esa canción. ¿Y qué canción quiere que se cante entonces? ¿La marcha fúnebre de Chopin, como siempre? No, que va, él ha propuesto que se cante eso de... el Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, o por lo menos la canción de Heidi. Ya, pero Heidi era una serie japonesa, no tiene nada que ver, es de Japón, japonesa. Bueno, yo qué sé, chinos, japoneses, coreanos, primos, hermanos, yo qué sé, de por allí. Bueno, pues muchas gracias, no creo que sea posible. Ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero también quiero dejar antes un cante por Soleá, muy mal cantado, porque yo canto bastante mal, pero lo hago con mucha intención y eso es lo que cuenta. Y se lo quiero dedicar al ministro del Interior, Fernández Díaz Jorge, que dice así. ¿Por qué te llamas Aurora y me acuesto al rayar el día? Si te llamarás custodia, ay, de la iglesia no salía, ay, de la iglesia no salía. ¡Ale! ¡Gracias!